¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre el paso rankeante de los leñadores en la Liga Élite, el título provincial de la ajedrecista Mario Diegues y la convocatoria de dos tuneros a la absoluta de fútbol. Los leñadores no han empezado nada bien su andar por la Liga Élite. A los tuneros se les ve errático en los diferentes aspectos de juego, ya sea la defensa, la ofensiva y el picheo. Los verdirrojos batean solo para 292 y sobresalen a la ofensiva a les que Mer Sánchez, Denis Peña, Josván Elarcón, Juníes Quilarduet y Roberto Baldoquín, pero tienen aún pendiente ser productivos con corredores en circulación. A la defensa han cometido tres errores para un promedio de 958. Muchas de esas pifias han costado carreras y reveses en algunos partidos. En el picheo, el de mejor trabajo ha sido el abridor Dariel Góngora, los relevistas Uber Ladies Esteves y Cristian Espinosa y el cerrador Alberto Pablo Civil. Los tuneros tienen balance de tres victorias y cinco derrotas y enfrentarán desde este viernes a Matanzas para luego volver a jugar ante los industriales en su primera gira de la serie. Quedan aún 32 partidos, pero los verdirrojos tendrán que estabilizar los tres departamentos de juego si quieren lograr el cupo a la postemporada. El gran mense Alex Kemmer Sánchez ha comenzado muy bien la temporada béisbolera. Primeramente, darle las gracias al pueblo tunero como me han acogido, al director que me pidió de refuerzo y me estoy sintiendo muy bien con ellos. Bueno, desde el año pasado que estuvimos juntos y creamos una familia y nos estamos ayudando así. Sí, solamente les digo que sigan confiando en nosotros, que esto es nada más el comienzo de la liga élite. Todavía faltan 32 juegos y en esos 32 juegos podemos ganar a 25 y estar clasificados antes de llegar al fin de la serie élite. El tunero Eberrené Castro Martínez se encuentra listo para hacer su debut en los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile. Me encuentro en Chile, listo para el 23 de ahora de este mes, a las 17 horas de aquí de Chile, a las 5 de la tarde de aquí de, 3 de la tarde de Cuba, son dos a las diferencias. Saldré al terrenos, al campo, a competir y coger una medalla para mi pueblo de Cuba, mi provincia de Astuna y mi municipio de Puerto Padre, Maniabunga. A todo mi pueblo le voy a dedicar ese triunfo y a mi familia especialmente. Espero, espero me vean por, espero me sigan a esa hora, me sigan y me apoyen para poder salir con toda mi fuerza y coger esa medalla que tanto espero. El maestro Fide, Mario Diegues, se convirtió en el nuevo campeón provincial de ajedrez en las Tunas. Estoy muy feliz porque siempre los campeonatos provinciales son un torneo difícil porque luchamos entre todos, la familia tunera aquí que siempre nos conocemos, estamos jugando todos los días. Y bueno, hay que prepararse bien fuerte, ¿no? Bueno, la preparación la verdad es bastante complicada, sobre todo el tema de la apertura. A veces jugamos lo mismo con blanca, con negra, las mismas aperturas, las mismas posiciones. Como que todos nos conocemos, entonces siempre tratamos de buscar el nuevo camino para sorprender. Fue lo que traté de intentar y bueno, salió bien. Los tuneros Ricardo Polo y Fabián Glor vestirán la elástica de la selección absoluta de fútbol en el próximo amistoso internacional versus Rusia a desarrollarse en el país europeo el día 20 de noviembre. Con apenas 21 años, el zaguero Glor, nacionalizado suizo, representa uno de los nuevos valores en la convocatoria de los leones del Caribe. Natural de Jesús Menéndez, el jugador de 1 metro y 84 centímetros, ha transitado por las distintas divisiones de la cantera del FC Suris hasta salir cedido esta temporada al FC Baden 1897. En tanto, la polivalencia de Polo constituye sitio de recuerdo para los entrenadores. Con apenas la mayoría de edad alcanzada, la presencia del futbolista en la concentración cubana supone una oportunidad de crecimiento individual y de igual modo el reconocimiento al talento de la perla verdinegra. Hasta aquí esta emisión de Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!